Música Puta que hacemos con los chinos? Che loco, que pasa? que pasa? que hace? Tremendo quilomba afuera vamos! Che loco, que pasa con la responsabilidad? Che tu madre que mierda vamos a hacer weon? Que chucha paso con la china weon? Filo cabro, yo la voy a llamar, salgan nomas y yo lo vico Y yo la voy a llamar No 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 lo vico Yo te he venido Y yo la voy a llamar Y yo la voy a llamar Que hay una lucha que pasó puede ser mas verde Deginos que el cielo no es bandera azul Ideas que no presionamos cuando somos coadores Ideas que no presionamos cuando somos colores Para aferrarnos algunos los guías Con clavas, alianzas, con clavas Los tiempos en los clavas Con clavas, alianzas, con clavas He traducido detrás, que más han sentido Otras que me identifican personalmente A ver que podré volver a discutir conmigo mismo Para cuestionarme todo, todo de nuevo ¿Cómo? Si la verdad va a quedar con las palabras ¿Cómo? Si mi verdad va a quedar con las palabras Una pausa, cuestionarme todo el que he dicho Pueden ser las palabras que quiero oír Una pausa, cuestionarme todo lo que he dicho Pueden ser las palabras que quiero decir Las que quiero oír Las palabras que quiero oír ¡Va!